hola hola que pasa chavalones que tal amigos bienvenidos a Chapin Gaming y pues si amigos nos parchearon el truco de todo gratis y de rp amigos pero yo le encontré el after patch no sé si alguien más lo sacaría verdad pero yo ya lo saqué ok pues empezamos entonces aquí amigos como ven venimos a modo historia y venimos y desconectamos cuando levanta el personaje las manos aquí damos dos para arriba dos para abajo ok pues esto ya se lo saben verdad pero se lo voy a explicar ok y cuando salga elegir personaje le damos xxx unas tres veces ok voy a elegir personaje xxx y lo vamos ahí el botón ps y nos vamos al grupo amigos ok nos seguimos el grupo del amigo que nos está ayudando que él tiene que estar en una titanes ok entonces nos seguimos el grupo le damos unirnos le damos unir la sesión y aquí amigos aquí muy importante amigos en cuanto le damos unir la sesión empezamos a dar xxx lo más rápido xxx como ahí xxx en cuanto se ponga la pantalla negra le dejamos de dar xxx como ahí ya paramos ok y nos tiene que salir esta alerta aquí esta alerta es la principal ok y también amigos es muy principal amigos que pongan su consola en wifi ok eso es muy importante el wifi ok entonces aquí amigos cuando pasen los 10 segundos le damos círculo y xxx y aceptamos las dos alertas que nos van a salir ok le damos aceptamos esta en esta que está aquí también la aceptamos y en cuanto la aceptemos le damos al grupo y nos unimos y subimos al colectivo que nos mandó el amigo ok al colectivo le damos unimos le damos unir la sesión ok y nos tiene que salir esta alerta amigos en esta alerta amigos no tocar nada ok así no se deja el control ahí al ladito ok y otro tip amigos si el truco va bien tiene que salir esta alerta aquí donde dice que está online y esas alertas si esa alerta no sale amigos cierren la sesión y empiecen otra vez que esa es la principal si nos sale esta alerta de aquí del screen de la pantalla es porque vamos en buen camino ok ok entonces lo que esperamos aquí amigos no se olviden de suscribirse al canal amigos activar la campanita y darle like al video amigos por el after patch ok porque yo lo encontré en el after patch amigos y ahorita no lo he visto en ningún video pero a lo mejor alguien llámanos acá ya pero es ok entonces aquí amigos aquí en cuanto vaya bajando la cámara de las nubes amigos empezamos a dar xxd que ok ahí que ya se movió la cámara entonces aquí empezamos xxxx lo más rápido amigos xxx ok aquí tenemos que aceptar la alerta porque si no la aceptamos rápido esta alerta nos va a mandar en modo historia entonces aquí yo le estoy dando xxxx aquí se lo puse en cámara lenta amigos para que vean la alerta que sale como ven ahí esa alerta que sale ahí esa le tenemos que aceptar rápido y ya nos va a mandar a la nube aquí otra vez ok entonces aquí amigos aquí nos vamos a unir a la misión de titanes donde está nuestro amigo que nos está ayudando ok aquí esperamos ya nos va a unir a la misión de titanes y aquí cuando nos una aquí no hay que esperar amigos que nos aparezcan estos postes amarillos que se ven aquí en el fondo de la pantalla y cuando se vean esos esos postes amarillos en el fondo de la pantalla le podemos decir al amigo que ya salte de la misión y la misma se tiene que salir y crear otra otra misión de titanes ok como ahí ya estamos bulliados aquí tarda un poquito la cámara para bajar ok bien ya están los postes amarillos allá en el fondo entonces aquí decimos al amigo que salte y el amigo se sale y crea otro titanes rápido ok ok amigos entonces aquí este vídeo amigos se lo puedo hacer en diferentes locaciones para que vean diferentes locaciones de donde están los peyotes y donde están las cartas que suben de nivel ok entonces aquí ya que el amigo de titanes ya le damos configuración le damos a play aquí cuando estamos aquí en jugar aquí le damos a botón ps y los unimos al colectivo que nos mandó nuestro amigo desde hace ratitos no importa que no nos mande ahorita el de hace rato si se sirve aquí me mando mi amigo el colectivo le damos aquí le damos a unirnos y aquí esperamos amigos aquí en cuanto le damos a aceptar esta alerta le decimos al amigo salte salte y salte el amigo y el amigo dice ya me salí entonces ahí le damos a aceptar y va a pasar esto y aceptamos a otra entonces aquí nos va a subir la nube y cuando aparezcamos vamos a aparecer en una sesión pública que vale y cuando aparezcamos en la sesión pública amigos lo primerito que tenemos que hacer es que amigos ponernos en modo pasivo sale como aquí ya ven aquí voy apareciendo ok aquí no me salió esta parte no se porque no se me grabó esta parte pero aquí ya me convenció que está aquí cerca de aquí en esta locación y este es el arte parche amigos aquí cuando le pusieron el parche el de ropster que ya nos deja dar flechita derecha cuando nos abrachamos a comer el peyote entonces si nos pasa esto amigos no se preocupen el truco todavía sigue vigente amigos sigue congelando aquí lo que tenemos que hacer es amigos irnos a dar una misión la que sea la que nos haga primero ok nos vamos a la misión y cuando dé la cancelar la cancelamos y aparecemos así entonces aquí me vine a otro peyote cerca y como ya ven de ahí le di a comer mi peyote y le empece a dar el botón de opciones y no me daba la opción de botones ok pues hacemos lo mismo si nos pasa esto amigos este es el parche que puso ropster y cuando le damos a comer el peyote ya nos deja la opción de dar opciones y no se ajeta online entonces aquí yo me vine a otro amigos y aquí esta el arte parche amigos aquí aquí tenemos que presionar el botón de opciones presionado y cuando le damos flechita derecha soltamos a la misma vez ok flechita derecha y soltamos el botón de opciones como aquí ya ven ok acuerdense flechita y soltamos el botón de opciones y este va a pasar que si nos va a dejar comer el peyote ok este es el arte parche amigos que yo lo encontré como les digo no sé si alguien más lo encontraría pero yo lo estaba probando porque a mi me pasó como dos veces que me comí un peyote y no me daba la opción de ir a opciones y a gta online ok entonces aquí cuando bajemos de la nube vamos a estar así bulliados y aquí vean pues ya nos subimos a alguna misión que nos haga la primera misión y ya nomás la cancelamos ok ahí ya nomás la cancelamos y ya vamos a aparecer aquí otra vez ok entonces aquí lo voy a como aquí cerquita están las cartas también hay unas cartas para subir de nivel como este de tu pues pues nomás para subir de nivel vean pues de comprar carro pues ya pues ya se lo saben nomás es que ya nomás les quería enseñar el afterpage que yo saque ok aquí yo no vio no inventada la carta de la nuevo Busky Whiskey no bueno el Busky no estaba decía estaba aquí en la casa pero no sabía yo estaba aquí como ahí dije pues si aquí estoy en la locación decía yo hasta que al fin viene acá en estas mesas y yo aquí están ahí están las cartas como ven mi personaje era nivel 15 creo nivel 15 y aquí para repetirlo amigos pues ya saben los veteranos del canal pues ya saben más o menos como es cada vez que bajemos de la cada vez que agarremos las cartas y ya no me parezca más pues es muy fácil irnos a la misión cualquier misión que nos haya no importa la primerita misión y nos vamos en la y cuando la de la opción de cancelar cancelamos y como ven amigos sube sube nivel como magia sube 4 o 5 niveles de un solo y esta cuenta ya pues yo la lleve yo la llegue al nivel 300 además aquí no se la voy a mostrar porque pues el video se me subía en largo porque se tarda como una hora amigos una hora si casi una hora para subir nivel 300 400 pero vale la pena amigos bueno ahí ya voy a nivel 118 si se acuerdan que era nivel como 17 si pues si amigos pues ese es el after patch amigos que el pues que yo lo encontré verdad y como les digo amigos pues no se olviden de suscribirse al canal amigos activar la campanita y darle like al video y ponganme ahí en los comentarios abajo amigos y que les pareció el video si lo hicieron y si les salió así porque ahorita yo he visto muchos videos que dicen que ya lo parcharon que ya no da la opción de darle ya no le da el mail cuando la presionan o opciones ya no da la opción y pues es bien fácil amigos cuando estemos allí en frente del peyote es de tener el botón de opciones presionado y en cuanto le demos flechita derecha para comer el peyote soltamos el botón de opciones casi la misma vez esa flecha derecha soltamos dos opciones y ya nos va a salir el menú ahí ok y como ven ahí yo sigo siguiendo el nivel como digo este video es mas para enseñarles el after patch y pues siguiendo el nivel en la de aquí no hay si compre carros verdad pero no se lo enseñe porque como les digo el video es como casi dos o tres horas que me estuve aquí comprando carros subiendo el nivel guardando los carros porque cuando compran los carros hay que moverlos irse en cada garaje que compran irse en cada garaje y mover carro por carro con este si nos aparece el punto azul amigos con este grupo si con el que salió primero con la opción de rockstar el primer video que saque ese no salió el punto azul y con este método si sale el punto azul y es mas fácil para mover los carros porque ya no mas vamos al punto azul ya nos movemos rápido ok como ven amigos llevo mi nivel 153 aca nivel 153 como les digo esta cuenta yo la llegue a nivel 300 y me compre todito los garajes todos los garajes todos los garajes de deluxos y esta cuenta amigos esta es otra cuenta para el sorteo amigos acuerdense que cuando lleguemos a los 500 voy a estar sorteando una cuenta amigos a lo mejor una cuenta y una tarjeta de APCN ok pues como les digo amigos no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita darle like al video amigos y compartan este video con amigos si quieren hacer todo gratis que siguen funcionando amigos hasta el dia de hoy el dia de hoy martes amigos el truco sigue funcionando con el after patch amigos ok pues eso es todo por hoy amigos nos vemos en la proxima hasta luego bye